Bueno amigos, deciros que hoy vamos a hablar de la anchura funcional de la carretera. Vamos a explicar qué derechos tenemos en lo relativo a esa anchura funcional en carreteras convencionales de un solo carril para cada sentido de circulación. Carretera convencional de un solo carril para cada sentido de circulación, que es de lo que vamos a hablar. Bien, en el kilómetro 10 de la ZAP2218, kilómetro 10 de la ZAP2218, lo estamos comprobando, la anchura funcional, fijaros, 3.50. Anchura funcional de la carretera, 3.50. Por lo tanto, estamos de nuevo ante una infracción muy grave que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, una infracción muy grave que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, porque esta carretera debería medir 7 metros de ancho y mide 3.50. Ni siquiera llega a 2 metros por vehículo en el cruce. Bueno, estamos ante el apartado 7, el punto 7.31 de la norma 3.1IC. Mirar, cuando vamos a una clase de carretera convencional, carreteras convencionales, vamos a ir a una de la clase, no sé, a una que se pueda, que la velocidad de proyecto sea de 60 kilómetros hora, solo que sea de 60 kilómetros hora. Nos está diciendo que tiene que tener de carril 3,5 metros, lo estáis viendo, 3,5 metros. Y fijaros en los arcenes, ¿qué le pasa? Arcenes, 1 a 1,5. ¿Lo veis? Un metro de arcen. 3,5 y un metro de arcen. Si nos centramos solo en los 3,5, ya veis, lo voy a poner aquí, 3,5 por carril más 3,5 es igual a 7 metros. Pero si sumamos a esto los arcenes, es el mínimo, más uno, son 7 y 1,8 y 1,9. 9 metros. ¿Veis? Así es como tendría que ser una carretera convencional. 9 metros. ¿Le perdonamos los arcenes? 7 metros. ¿Qué pasa cuando nos encontramos una carretera de 5 metros? Pues que es ilegal. Bueno, aquí veis lo que está pasando. Tienen que pasar dos camiones. ¿Veis? El pollo que hay montado. ¿Veis el pollo que tenemos montado? Tienen que pasar dos camiones y no pueden. Fijaros el problema que están teniendo. ¿Lo veis? Esto es porque la anchura que hay de aquí a aquí, la anchura es inferior a 7 metros. ¿Vale? La anchura esta es inferior a 7 metros. Fijaros todo el pollo que se ha ocasionado. ¿Qué hay que hacer aquí? Este es un desastre. Una porquería esto. Una porquería, efectivamente. Bueno, ya habéis visto, ya os hemos contado los problemas que hay cuando la anchura funcional es insuficiente, como habéis visto aquí en la ZAP-2218, creo recordar, ZAP-2218, en la provincia de Zamora. Y ahora en nuestro superblock vamos a explicar cómo sería una carretera convencional con un carril para cada sentido de circulación. ¿Vale? Mirar. Vamos a medirlo. ¿Vale? De aquí a aquí tendría que haber un metro. De aquí a aquí, un metro. Hablamos de los arcenes. De aquí a aquí tendría que haber 3,5 metros. Y de aquí a aquí tendría que haber 3,5 metros. Hablamos de la calzada. Calzada. Arcen. El total de aquí a aquí tendría que ser de 9 metros. Y el total de aquí a aquí, para que fuera legal, tendría que ser de 7 metros. Sencillas las cuentas, ¿no? Así es como se hace una carretera. Las dimensiones de una carretera convencional. Una para un sentido de circulación, un carril para un sentido de circulación y otro carril para el otro sentido de circulación. Esto es... ...legal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!